Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a las personas que nos escuchan. En este momento estamos nuevamente aquí en un programa más de Memorias del Tolima Grande. Hoy vamos a tener unos temas, vamos a continuar los temas que tuvimos en el podcast pasado. Vamos a hablar un poquito más o actualizarnos un poquito más sobre la cultura Montalvo y Arrancaplumas con nuestro amigo Javier Aranda y también posteriormente vamos a hablar y a compartir un poco más sobre el conocimiento de la cultura Salamanca que también dejamos en el anterior programa. También vamos a hablar un poco sobre la cultura de tierra adentro para así luego desde ahí terminar con estas culturas para conocer un poquito acerca de otras culturas que estuvieron antes de la conquista Caribe y posteriormente en próximos programas poco a poco vamos a tratar sobre estos temas. Así que, bienvenidos. Memorias del Tolima Grande. Un viaje a través del tiempo lleno de historia, arqueología, cultura, magia y saberes ancestrales del Huila y del Tolima. Presentan Javier Aranda y Oscar Javier Marínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a las personas que nos escuchan. En este momento estamos nuevamente aquí en un programa más de Memorias del Tolima Grande. Hoy vamos a tener unos temas, vamos a continuar, ¿no? Los temas que tuvimos en el podcast pasado. Vamos a hablar un poquito más o actualizarnos un poquito más sobre la cultura Montalvo y Arrancaplumas con nuestro amigo Javier Aranda. Y también posteriormente vamos a hablar, a compartir un poco más sobre el conocimiento de la cultura Salamanca que también dejamos en el anterior programa. También vamos a hablar un poco sobre la cultura de tierra adentro para así luego desde ahí terminar con estas culturas para conocer un poquito acerca de otras culturas que estuvieron antes de la conquista Caribe y posteriormente en próximos programas poco a poco vamos a tratar sobre estos temas. Así que, bienvenidos. Bueno, entonces continuamos con este programa, este podcast que se llama Memorias del Tolima Grande. Un podcast que queremos realizar para ustedes, para nuestros oyentes, para que aprendamos un poco más sobre esta cultura o bueno, las culturas que convivieron aquí en el Tolima Grande que es Huila y Tolima. Bueno, conociendo sobre las civilizaciones antiguas en el programa anterior, pues estuvimos como invitado a Camilo Torres quien es guía del Parque Arqueológico de San Agustín, nos contó sobre esa cultura. También estuvimos hablando un poco sobre la cultura Montalvo, Arrancaplumas, esa relación que existió. Y pues lo que queremos hacer ahora es mostrar un poquito más para que aprendan, conozcan un poquito más con, pues, con nosotros, sí, con Javier Aranda, que él está en este momento, pues, en el departamento del Tolima y con ese servidor, Oscar Javier Marínez, pues, que me encuentro aquí en el departamento del Huila. Entonces, Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Oscar. Nada, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias de verdad por escucharnos. Y una cosa importante, pues, que se nos olvidó decirla otra vez, y es que, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer al Facebook de Iba Macaima, que es mi Facebook, ¿no? Iba Macaima Permacultura Pijado en Facebook. Lo pueden buscar así y lo encuentran. Igual vamos a dejar las redes en el video publicado. Oscar, buenas noches. Sigamos. Bueno, Javier, entonces vamos a hablar un poco, vamos a contextualizar. Voy a contarles un poco aquí a nuestros oyentes acerca, voy a hacer como una especie de pequeña línea de tiempo para que conozcan y luego empezamos de una vez a profundizar. Bueno, entonces estamos hablando de que las culturas que existieron durante, digamos, el tiempo precolombino, vamos a hablar ya no del tiempo de los cazadores-recolectores, sino ya como tal de las civilizaciones. Empezamos con la cultura de San Agustín, que es una cultura que floreció en el 4000 a.C. y duró hasta el 800 d.C. Durante el 2400, algo interesante es que se comienza a cultivar la chira en lo que es el Perú y San Agustín. La chira comienza a ser cultivable porque es una planta que se encuentra, pues, en esas zonas montañosas en lo que es la cordillera de los Andes. Al igual en el 2000, se comienza a cultivar la yuca en lo que es la zona de Chiribiquete, en lo que es la Amazonía, que va luego a ingresar a donde está esa cultura de San Agustín y las demás culturas, y ellas la van a adoptar. Más o menos para el 1000 a.C., pues, inicia la construcción de algunas esculturas, ¿sí? Ya es el periodo formativo, comienza esa cultura de San Agustín a representar, ¿no? A representar toda esa cosmogonía o, digamos, el tema del culto a la muerte, por, digamos, por esas esculturas en piedra volcánica, pues, que se encuentra ahí cerca de unos volcanes ya extintos en esa zona de San Agustín. Luego, más o menos aproximadamente para el 1000 a.C., surgen las culturas de Montalvo y Arrancaplumas. Esas culturas, pues, comienzan a tener también una influencia del sur, de pronto tuvieron una y lo más probable es que tuvieron una conexión con las culturas de San Agustín y otras culturas, comenzando a tener ese tipo de comercios. Para más o menos años 100 a.C., pues, comienza a nacer la cultura de Tierra Adentro, que es una cultura que va a durar hasta el 1600 d.C. En el año 100 también comienza a nacer otra cultura en el sur del Huila, que son los Yalcones, en el valle del río Suaza. Son culturas que probablemente hayan venido de la Amazonía, se hayan desarrollado ahí, en esa parte sur del Huila, y que entonces, pues, comienza a tomar poco forma hasta el futuro, formarse en otras pequeñas culturas como Timaná, las Timanáes y otros grupos étnicos en esa zona. Luego, después de pasar del 1 d.C., más o menos en el 500 d.C., nace una cultura que se llama Salamanca, que se le dice Salamanca, o la cultura del valle del río Cabrera, una cultura que se desarrolló en el sur del Tolima y el norte del Huila, y ellos comienzan también a realizar, a construir unas estatuarias. Para el 200 d.C., llegan tribus de la Amazonía y se comienza a formar lo que es la cultura Tama, por el lado oriente del Huila. Al parecer, estos mismos Tamas son los que realizan los petroglifos, que hoy en día ya se encuentran, hace poco se empezó a crear el tema del parque arqueológico del Tambilio, en lo que es Rivera, porque se han encontrado muchos petroglifos, y se dice que pertenecen a esta cultura, la cultura de los Tamas. Para el 800, ya desaparece la civilización de San Agustín, y para el 1000 d.C., la cultura de Salamanca, o la cultura del valle del río Cabrera, se desarrolla, y son los que dan paso, o ellos mismos serían los mismos Dujos, o Babadujos, o Doches, o quizás Totoyoes. Ahorita vamos a aclarar más adelante, si probablemente sean solamente Dujos, Babadujos, o de pronto Doches, o Totoyoes también podrían ser. Algunos dicen que sí, o puede que no, pero eso nos lo aclara luego Javier Aranda. O sea, más o menos para el 1100 d.C., la cultura tierra adentro comienza a construir los hipogeos, esos hipogeos que vemos allá en toda esa zona de tierra adentro. Para el 1200, esa cultura ya comienza a decaer, comienza a desaparecer la cultura tierra adentro, y luego nacen otras culturas como los manipos, que comienzan a habitar el sur del Tolima y el norte del Huila. También nacen otras culturas como los Totolcos, en el sur, en Timaná, y más o menos para el 1300 llegan los paeses. Aquí no hemos hablado todavía de los Caribes, porque los Caribes quizás invadieron un poco más antes el Tolima y el Huila, pero eso lo vamos a dejar para otra sesión en la línea del tiempo. Bueno, entonces, sabiendo esto, Javier, entonces hablemos un poco acerca entonces sobre la cultura Montalvo y Arrancaplumas. Bueno, Óscar, la cultura Montalvo y Arrancaplumas son, digamos, el punto más alto del arte cerámico en el Tolima, y de pronto de la riqueza, porque se nota que estos caciques del Espinal, del Guamo, de Onda, de La Dorada, de toda esta zona que tenían este tipo de cerámica, demasiado artística, demasiado estilizada, tenían, digamos, mucha riqueza. Se cree que la riqueza, digamos, de Arrancaplumas, que queda en Onda, Arrancaplumas es un yacimiento que queda en el mismo, digamos, en el mismo territorio en el que queda la ciudad de Onda, o el municipio de Onda, el pueblo, digamos, el centro poblado de Onda. Es como al lado, ¿cierto? Está el centro poblado acá, aquí hay como una especie de pequeña península sobre el río Magdalena, y ahí queda el yacimiento de Arrancaplumas. Como ya dijimos la otra vez, la cerámica Arrancaplumas nunca fue usada, ni tampoco era cerámica funeraria, o sea, no enterraban a sus muertos, ni la ceniza, ni los huesos, nada. Era, digamos, para usarla en la otra vida, ¿no? Entonces estaba absolutamente nueva, y por eso es que la conocemos en ese estado de conservación. La riqueza de estos caciques probablemente se deba a la subienda de pescado que se da en esa zona, ¿cierto? Y pues ya en el espinal y en el guamo, digamos que son tierras muy fértiles, ¿no? Entonces, hasta la actualidad, por ejemplo, la mayoría del arroz que produce el tolima lo hacen en el espinal y en el guamo. Entonces, esa riqueza y esa feracidad de la tierra era la que le brindaba el tiempo, ¿no? A estas personas, a estos artistas, a estos, posiblemente eran los intelectuales de las tribus de crear tanta belleza y de estilizar, de conceptualizar los dibujos, por ejemplo, lo de los hongos. Y también otra cosa muy importante es que hay demasiadas imágenes de hongos y eso hace pensar que en esta época el hongo era la planta maestra, que después con la invasión caribe fue el tabaco. Entonces, pues, quería hacer como esa aclaración, ¿no? Que quedara, digamos, sobre la belleza de estos cerámios, ¿no? De estas piezas cerámicas. Y también, pues, lo que dice Oscar, ver cómo está relacionada, o, digamos, al menos en el tiempo, son contemporáneas con la cultura de San Agustín, ¿sí? Y que en el Tolima, pues, hay que tenerlo en cuenta, yo, escuchando a Oscar ahorita lo que decía, ¿no? Nos contaba sobre los Tama, los Manipos, los Yalcones, y, pues, la verdad es que estos pueblos, cada uno tiene un origen diferente y son familias diferentes. Entonces, noto cómo, por ejemplo, en el Tolima, digamos, en la época reciente de la época pijao y eso, el Tolima es muy homogéneo, ¿no? O sea, es como la misma lengua, la misma cultura, los mismos yacimientos, el mismo estilo cerámico, las mismas personas. En cambio, el Huila es muy abierto. Pero, existen, o sea, grupos étnicos hasta la actualidad que son de diferentes partes y con lenguas totalmente diferentes y, pues, muy interesante eso. Quizás porque ha sido muy influenciado por el sur, ¿no? La Amazonía. Sí, o de pronto el territorio es más abierto, ¿no? O sea, tiene más... Sí, o sea, por lo que contábamos ahorita de lo de la olla, que el Tolima, pues, es como encerrado en sí mismo. Entonces, mientras que el Huila es como muchos territorios diferentes, uno, el norte es parte de la olla, pero por allá a la mitad se comunica con el Cauca, se comunica con los llanos, ¿sí? Entonces, es muy abierto. En cambio, el Tolima no. El Tolima no tiene comunicación. Por ejemplo, uno por el Huila llega a los llanos, ¿cierto? Al Caguán y eso. Y, en cambio, el Tolima no. El Tolima no. El Tolima para salir, usted sale para Bogotá o para Neiva, para abajo. Entonces, es muy... Y mire, por ejemplo, el paso de la línea, que no se ha podido domesticar. Miren, el año 2024 y domesticada totalmente no está. Y entonces, imagínese lo encerrado que está el Tolima, ¿no? La zona geográfica. Súper interesante. Sí, el Tolima sí ha sido como un terreno un poco más agresa en ese sentido. Y quizás por eso, pues, no vemos tantas, digamos, como culturas que se hayan desarrollado allá, ¿no? Aquí, pues, como habíamos contado en el episodio anterior, encontramos civilizaciones que interactúan, ¿no? Está, pues, San Agustín, una cultura megalítica, la necrópolis más grande de Sudamérica. Y tras de eso está tierra adentro también, que es prácticamente casi por el mismo estilo. Entonces, son como... Eso pasa como vemos hoy en día con el Perú. Nosotros en Sudamérica miramos, observamos todo el continente y uno dice, bueno, pero ¿por qué esas culturas de allá...? Bueno, no se desarrollaron como las culturas en Perú. En Perú usted encuentra mucha cultura, mucha civilización, y lo más es en los desiertos, ¿no? En desiertos, allá al pie del mar Pacífico. Entonces, ¿qué pasaba? Los ríos que venían de las montañas, pues, a los lados proveían tierras fértiles y ellos, a raíz de eso, ellos se asentaban en esas zonas, creaban su civilización y, como habían varias, pues, se intercambiaban esos conocimientos. Las civilizaciones, pues, tuvieron un poco más de desarrollo. Si veían, bueno, es que esa cultura allá hizo unas buenas prendas, pues, nosotros también desarrollamos algo parecido y hay intercambios. Eso facilitó a que esas culturas allá tuvieran esa riqueza cultural, arqueológica, lingüística, de todo. Mientras que nosotros, aquí en el Huila, un poco fue... Bueno, en el Huila, la filosofía, fue un poco más reservada por ese mismo sentido, ¿no? De que estábamos un poco más cerrados. Yo tengo, pues, una teoría acerca de por qué en algunas partes se desarrollan civilizaciones y en otras no. Al menos, digamos, esta teoría para aplicarla en el sur, ¿no? En el Perú. Y es que yo pienso que es imposible crear un Estado grande sin agricultura extensiva, ¿sí? O sea, usted no puede, por ejemplo, obligar a que haya un emperador y no sé qué en un sitio como, por ejemplo, el Tolima, en el que vivían los pijados, ¿sí? Donde cada grupo, cada familia cultivaba su maíz y se le daba de una, ¿sí? Y se le daba en abundancia para hacer chicha, para hacer de todo, para comer y el territorio era agreste, montañoso, quebrado, como lo narran los cronistas de Indias. Entonces, es muy berraco, ¿sí? Que alguien, que una entidad política pueda extender su dominio ahí en un sitio en el que no está, digamos, la agricultura. Entonces, como usted bien, las civilizaciones antiguas, la de Caral, de pronto Chavín no, porque Chavín no era tanto civilización, sino más bien como centro espiritual. Pero, digamos, lo que era Caral y Paracas y los Nazca vivían en esos desiertos que usted dice, desiertos de lluvias estacionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso era perfecto, ahí no vivía nadie, cultivaban su maíz, sus cosas, ¿cierto? Hacían los riegos, porque los Nazca tienen sistemas de riego espectaculares, ¿cierto? Entonces, lograban, pues, como la lluvia era estacional y eso, lograban, digamos, domesticar ese tema del agua y terminaban poniendo a la gente a trabajar. Entonces, la agricultura es fundamental para eso. De hecho, mire, por ejemplo, a nivel mundial, donde se desarrollan y también son desiertos y también son territorios planos, así, por ejemplo, el Medio Oriente, la zona de la India, ¿sí? Y el Ganges, son zonas planas, no son zonas selváticas. En cambio, el Tolima es una selva. Entonces, era como difícil, pues, lograr una entidad política grande para que, pues, obviamente sabemos que eso se necesita para desarrollar la cultura, pues, a alto nivel, ¿no? Claro, sí, es verdad. No sé si quiera de pronto anetizar algo más sobre la cultura montalba de arrancapluma, de pronto la alimentación, cómo se basaban, si conocemos de pronto algo sobre la cosmogonía. ¿Hay algunos datos o son muy pocos esos datos? Bueno, sobre la alimentación, ellos consumían lo que usted dice, achira, consumían aullama, consumían arracacha, piña. Están, pues, los vestigios de este consumo, pues, en los yacimientos donde vivía la gente. También eran cazadores y recolectores, ¿no? Tenían, comían aves, comían mucho pescado, especialmente, de hecho, la cultura arrancapluma se alimentaba básicamente de pescado, del río Magdalena, vivían ahí al lado, o sea, en ondas, y la subienda existe todavía, imagínense cómo sería en esa época. Entonces, comían bagre, ¿sí? Desde siempre, o sea, en el Tolima, siempre el bagre ha sido como el, como el pez más importante en la alimentación de los grupos humanos de la zona. Y, a nivel espiritual, pues, lo que yo le dije la otra vez, o sea, se tiene claro que, mientras que los Caribe, los Pijao, tenían como propósito regresar a la Madre Tierra, al viente de la Madre Tierra, como un ciclo, ¿sí? Como una religión, digamos, más parecida al tema de este hindú del Nirvana, ¿no? De que no se trata de la vida eterna, ¿no? Se trata de volver a Brahma, de volver al espíritu, universal, ¿cierto? O sea, el espíritu universal se vuelve pedacitos y somos las conciencias y a través de, pues, de las obras y eso, pues, se vuelve al espíritu universal. Entonces, digamos que los Caribe tenían una religión así más, más brahmánica, digámoslo así, en ese sentido, porque su objetivo era eso y todos los enterramientos son en ollas de barro y hasta los secundarios, como usted hablaba, que también los huesos, hay ollas más pequeñas en las que no cabe un ser humano, pero cabe toda la osamenta. Entonces, esa es como la vaina de los Caribe. En cambio, si vamos a hablar de arrancaplumas y si vamos a hablar de Montalvo, ellos, al igual que los egipcios, consideraban que el otro mundo era como este mundo. Entonces, si un... Ah, y otra cosa importante, ¿no? Y es que los enterramientos son de gente muy rica y muy importante. O sea, la gente normal la enterraban de otra forma, no se sabe todavía, pero ese tipo de enterramientos, esas tumbas de tiro... Ah, ya averigué el nombre. Se llaman tumbas de tiro. ¿Por qué de tiro? Porque fueron encontradas por primera vez en la ciudad de tiro, en el Líbano. Pero no en el Líbano, sino en el país del Medio Oriente. Entonces, digamos que los arrancaplumas y los Montalvo y también los Guamondulado pensaban que la persona iba a vivir allá. Entonces, como era un duro, como era una persona poderosa, se llevaba lo más fino. De hecho, mandaban a hacer la cerámica para enterrarla con la persona. O sea, el ser humano, el alma, sigue viviendo en un otro mundo. Mientras que para los pijados, el ser humano vuelve al espíritu de la Madre Tierra y se hace uno con el universo. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que Camilo, en el otro programa, en el primer programa, nos hablaba de que la cosmogonía define todo. Define por qué hacen las cosas, qué hacen, cómo son las imágenes, los rituales funerarios y todo. Todo, sin excepciones, es definido por la cosmogonía. Entonces, ahí se ve que se pueden deducir eso. Y otra cosa importante a nivel de religión es que está claro que tanto los Montalvo como los Guamondulado, o sea, estamos hablando del 1000 a.C. al 800 d.C., o sea, un periodo de 1800 años. Estas culturas tenían como planta maestra a los hongos alucinógenos. Eran, 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 y eso es básicamente el motivo artístico por excelencia de estas culturas. Entonces, eso, pues, se podría decir y la verdad, yo creo que es completo. Faltaría algo, igual las personas que tengan alguna pregunta, pues, no las pueden hacer. Como dijimos, vamos a publicar las redes y nada, Óscar, listo, siga usted. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo un poco claro el tema, bueno, ahorita vamos a hablar sobre la cultura de Tierra Adentro. La cultura de Tierra Adentro es una cultura que se desarrolló en lo que es el, lo que es Cauca, pero también tocó lo que es el occidente del departamento del Huila. Lo digo porque, bueno, hasta el momento se han encontrado tumbas muy parecidas a esa cultura en lo que es, por ejemplo, donde yo vivo. Yo soy del municipio de Tesalia, entonces, la parte donde hay un centro poblado que es Pacarní, se han hallado esas tumbas, al igual que en otro pueblo que se llama Río Chiquito que queda muy pegado al departamento del Huila. Ahí en Río Chiquito, en esa zona de Río Chiquito se encontró algo sobre cerámicas, unas cerámicas muy bien hechas. Hay una alcarraza antropomofra de cerámica que data del 1500, perdón, del 150 después de Cristo al 900 después de Cristo y haga de cuenta que la cabeza es como la de un hongo. El cuerpo, tiene el cuerpito, es un cuerpo gordito y detrás tiene como si fuera un totumo o algo que carga, pero es una vasija. También se encontró un brazalete de oro que data también de la misma época del 150 después de Cristo al 900 después de Cristo. Pero bueno, entonces, ¿quién es esa cultura? ¿Qué es esa cultura de tierra adentro? El nombre de tierra adentro como tal, pues se le coloca luego de que los españoles al ingresar a esta zona, pues se habla de que tuvieron dificultades para entrar y entonces la vieron como dicen por ahí, Vieron esa tierra muy adentro. Aunque ese término de tierra adentro pues también se utilizan en otras partes de América para destinar a sitios o lugares fuera o que no están muy cerca a lo que es el mar. Entonces le dicen en tierra adentro o a tierra adentro. Eso lo podemos encontrar en el norte de México, lo podemos encontrar aquí y en otras zonas de América se le llama también a esos sitios así como tierra adentro o tierra adentro. Bueno, esa cultura esa cultura de tierra adentro es una cultura que ella tuvo pues varios desarrollos. Nosotros podemos hablar de que tuvo un tiempo temprano, tuvo un tiempo medio y tardío. Pues hasta el momento no se han puesto de acuerdo porque pues en las investigaciones han sido un poco complejas entonces no se tiene como tal. Por ejemplo, el periodo medio oscila entre el 150 a.C. al 900 a.C. que es donde se encuentran o donde se sitúan los brazaletes de oro o la misma pieza de cerámica que se encontró. Esta cultura de tierra adentro se cree que es la antecesora del pueblo naza. Ellos dicen que al parecer es ese pueblo pero yo más bien lo veo como si fuera otra cultura muy aparte y que de pronto quizás tenga algo entrelazado con la cultura de San Agustín porque la cultura de San Agustín también desarrolló muchas cosas parecidas a la cultura de tierra adentro. ¿Qué pasa en San Agustín? Pues como se encuentra roca para poder realizar esas esculturas para realizar los sarcófagos pues al llegar a tierra adentro ya se encuentra tierra volcánica toda volcánica entonces fue más fácil de pronto realizar tumbas que son en forma de hipogeos hay una zona intermedia entre Salado Blanco y la Argentina donde se han encontrado unas tumbas de las dos características como tierra adentro y característica de San Agustín entonces quizás pudo haber sido una evolución de esa cultura de San Agustín pero pues hasta el momento los estudios como tal no hablan bien sobre ese tema bueno entonces ¿qué pasa con con esta cultura de tierra adentro? Bueno esta cultura de tierra adentro pues estos pobladores pues se... Oscar no para para hacer un comentario lo que pasa es que el el arqueólogo Belandia Jagua ¿cierto? César Augusto Belandia Jagua hace un estudio sobre cómo son las tumbas y la decoración de las tumbas de de Istnos y de San Agustín y la compara con las de tierra adentro y ve características estilísticas o sea totales Sí Sí claro entonces eso es lo que hace que que de pronto también se piense que sea parte de esa cultura aunque otros dicen que también puede ser otra cultura aparte por eso se le denomina como otra cultura o un desarrollo tardío ¿no? o un desarrollo tardío o sí algo así o una o una o una hibridación o una irradiación artística bueno ahí se dan muchas cosas ¿no? Sí de pronto quizás el clima de las montañas todo haya hecho pues que cambien un poco esa forma de de realizarlo a digamos a diferencia de pronto de San Agustín y que San Agustín por ser estar más al sur pues tuvo quizás influencia de otras culturas más del sur entonces es como una especie de evolución ¿no? Oscar una cosa que quería comentarle lo que pasa es que yo he ido dos veces a San Agustín ¿no? y obviamente uno va con esa curiosidad y tremenda de saber resulta que yo me di cuenta de algo muy muy particular de San Agustín y es que hay todo tipo de tumbas o sea parece que como dicen o sea parecen muchas cosmogonías porque por ejemplo yo vi sarcófagos de piedra yo siento que allá yo los he visto allá o sea tallan sarcófagos así tal cual como los como los egipcios y con tapa de piedra y yo dije uy tremendo sarcófago o sea ahí en San Agustín es tremendo ¿no? sí es más se encontró si no estoy mal creo que bueno no me acuerdo en qué parte aquí en en esa zona se encontró un hipogeo perdón una 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 tumba un sarcófago pero fue en madera no fue ni en piedra entonces no sé si hubo una evolución también de esa forma de enterramiento entonces como le digo es una y eso es es como entre la parte intermedia es decir como si en el sur hubieran empezado con piedra hubieran tenido también en madera pero ya en el norte en lo que es tierra adentro ya cambia cambia todo porque ya ya no son sarcófagos sino que ya son tumbas y como son esas tumbas son los hipogeos los hipogeos son hay cuenta bueno hay unas montañas las montañas allá en tierra adentro en lo que es Inzá Belalcázar son montañas muy empinadas son montañas empinadísimas que arriba en la parte alta pues los indígenas habían aplanado entonces aplanaron toda esa cima de la montaña y luego comenzaban a realizar la tumba la tumba pues la hacían en forma de caracol el ingreso es una escalera en forma de caracol y a lo que ella ingresa pues ahí encuentra hacen es como una especie de de cámara una cámara y hay columnas se encuentran columnas y esas columnas están pintadas con colores negros colores rojos blancos pero son figuras geométricas son figuras geométricas y hay también una especie de rostros que se le llaman pilastras a esa parte se le llama pilastra y encuentran los nichos los nichos son como entre las pilastras que es donde se depositaban todas esas ollas de olfebería y o urnas porque también pueden ser urnas donde tengan pues estos cuerpos o no puede ser cuerpo sino más que todo como de pronto alimentos porque los cuerpos se supone que estarían en esa misma cámara funeraria ¿qué pasa? que como eso es en toda volcánica pues es una forma más fácil de poder digamos excavar de poder digamos decorar realizarle todos esos tallados y luego se pintan entonces hay algo curioso y es que si nos vamos anteriormente según los estudios pues se encuentra que las esculturas de San Agustín tuvieron en algún momento pintura y en la parte de la pelota en el cerro la pelota pues todavía hay como una o dos digamos estatuas que aún conservan algo de esa pintura que se realizaba y son esas mismas pinturas como el amarillo el rojo el negro y el blanco y esa misma cultura perdón misma pintura se utiliza luego en esos hipojeos ahí en tierra adentro allá hay diferentes tipos de entierro porque están los estilos secundarios y están los primarios un comentario en San José de Isnos en una tumba megalítica en el montículo este del alto de las piedras municipio de Isnos hay una tumba de cáncel o sea usted sabe que de cáncel son como placas de piedra cierto pero como como San Agustín es monumental pues son placas gruesísimas están pintadas con un motivo que es calcado de los hipojeos de tierra adentro y utiliza ese sistema de colores que usted dice negro amarillo y rojo también se da eso o sea llega por ejemplo un pueblo nuevo va y visita digamos esas ruinas tan importantes y comienza pues a inspirarse para hacer sus propias cosas hay un hay un escrito y me gustaría que de pronto los oyentes luego lo pudieran descargar y buscar que es de César Augusto de Landia se llama así San Agustín Arte Estructura y Arqueología que es de 1994 y ahí se habla o sea eso se realizó para el Banco Popular para el fondo del Banco Popular y ahí se habla sobre ese tipo de pinturas de cómo estaban pintadas se habla de que de que de pronto posiblemente se hayan basado en los colores de algunos animales como la serpiente coral porque la coral tiene esos mismos colores que son negro, rojo y blanco y entonces se habla sobre toda esa escultura digamos de toda la figura de todos los digamos los matices que tiene las esculturas de San Agustín y es muy chévere entonces sería muy chévere de pronto luego podíamos subirlo al Drive para que las personas lo descarguen ahí con un link para que ellos pudieran investigar mirar leer ese documento que es un documento muy interesante y está sobre todas esas esculturas y sobre los colores que se hablan ahí de de este tipo de pinturas entonces mire que que es muy interesante como esa cultura también y ah bueno y hay unas láminas que están esos mismos bueno no esos mismos dibujos jeroglíficos bueno esos perdón esas figuras geométricas sino que hay otras muy parecidas y tienen como la misma relación pues con el tema de 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 lo que es es tan es perdón es tierra adentro entonces es muy bonito encontrar como tal ese ese tipo de de pintura de de escultura que se desarrolla ya en tierra adentro que es totalmente pues en parte diferente pero a la vez también en parte es muy parecido a esa cultura de de San Agustín vale entonces que sucede que allá también se desarrolla motivos de urnas funerarias muy bonitas con decoraciones muy muy elegantes donde tienen figuras que que están alrededor de las ollas hay otros que tienen líneas pero esas figuras que están en las ollas son figuras digámoslo por así decir en 3D es muy elegante muy bonito y se encuentra allá en los en el museo arqueológico de tierra adentro también se han encontrado restos de de las habitaciones ellos realizaban habitaciones en forma en forma de óvalo unas habitaciones compostas le echaban también lo que es el bareque utilizaban la palma y hay una escultura hay una figura digamos en roca que es como la representación de una casa que se tiene allá en ese sitio de tierra adentro al igual se encuentran petroglifos se encuentra pues ese tema de estatuaria hay representaciones de calaveras hay representaciones de personas antropomorfas entonces mire que es es una gran variedad que podemos encontrar en esa cultura de tierra adentro y cuando yo digo que influencio hasta esa zona es porque aquí mismo digamos donde yo vivo una vez hablando pues con un guaquero él me comentó y me dijo que ellos habían escarbado una tumba ellos no sé vieron un globo a ver de cuenta una loma y se metieron por debajo y comenzaron a escarbar y cuando ingresaron encontraron una cámara y en esa cámara ellos miraron y todo y les pareció muy curioso encontraron tres cuerpos pero dicen que los tres cuerpos estaban en forma de cruz es decir había uno digamos como tal así mirando hacia el oriente y otros dos que estaban a los lados de forma diferente o sea formando como si fuera una especie de cruz y alrededor pues tenían diferentes vasijas de cerámica y decían que encontraron una piedra plana que la cual pues al destaparla pues encontraban una escalera una escalinata que subía digamos como tal a la superficie y en la parte de arriba habían otras tumbas pero eran unas tumbas muy normales como tal que son como tumbas primarias entonces mire que es muy interesante porque ya después de eso de desarrollo después de que esa cultura desapareció y que surgió la cultura de Páez o la cultura de los de los mismos NASA pues esa cultura al parecer tuvo influencia de la tierra adentro y ellos también habitaron esa zona habitaron gran parte del Huila hasta tiempos de la conquista y le colocaron muchos nombres o son responsables también de mucha toponimia de esa zona del Huila entonces Javier no sé usted qué opina sobre sobre seguimos con el tema de los de la cultura de Santa Ana si hablemos sobre la cultura de Santa Ana perfecto entonces bueno la cultura de Santa Ana la cultura de Santa Ana o el valle del río Cabrera o cultura del valle del río Cabrera es una es una cultura pues que al parecer se desarrolló a partir del 500 después de Cristo durante durante esa digamos de ese tiempo pues llega llegó un pueblo no se sabe bien realmente el origen de ese pueblo mi caso es que se desarrolló en las riberas del valle de ese río del río Cabrera que es un río que se encuentra entre bueno prácticamente divide lo que es el Huila y el Tolima en esa parte de Chaparral y Colombia Huila allá las tierras pues son fértiles Oscar no tiene que ver con Chaparral ahí queda el municipio de Dolores y Alpujarra y Dolores también perdón me confundí o sea que así en términos generales digamos que esa cultura Santa Ana está en Colombia en como es en en Alpujarra y en Dolores ajá sí esa cultura Colombia Huila oyentes Colombia Huila oyentes que lo que pasa es que nosotros aquí en el Tolima y en el Huila es normal decir al municipio de Colombia o tal cosa pero pues para la gente le sonará raro vale sí en el norte en el norte de Luila pues existe existen unos municipios que son Colombia al igual que también existe techo baralla esa zona pero entonces ¿qué pasa? en el norte pues como tal el último municipio que queda de Luila se llama Colombia por eso le dice a la gente que vive allá son doblemente colombianos doblemente patriotas ¿no? entonces ¿qué pasa? que ahí hay un río se llama el río Cabrera pues ese río nace en lo que es la cordillera oriental baja y es el que desemboca en el río Magdalena en esa zona pues este existió una 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 cultura ¿qué pasa? después de que hubo un como bueno al parecer hubo algo geológico y al pasar eso pues se descubrió como tal pues unos restos y comienzan a mirar que hay como una especie de esculturas como algo extraño y encuentran allí pues unas unas esculturas unas estatuas unas estatuas líticas pero son estatuas que son largas que solamente es el rostro no más pero no tiene como tal el resto de lo que podríamos encontrar en una estatua de San Agustín que se le ve las manos se le ve digamos el resto del cuerpo no solamente es como la cara y esa parte digamos plana de la escultura en el municipio actualmente de Colombia Huila cuando ustedes vayan allá a ese lugar pues van a encontrar un museo alusivo pues a esa cultura le dicen la cultura Santa Ana o le dicen también la cultura Salamanca por estar en esa estratificación o cultura del Valle del Río Cabrera también hay unas esculturas que están en el parque que aún se tienen allí y pues que las personas que quieran visitar allá el sitio pues lo pueden encontrar Oscar una pregunta cierto que Colombia antes se llamaba Santa Ana o hay una zona porque lo que pasa es que mi suegra es de un sitio que se llama Santa Ana en Colombia Huila dice ella no sé si es así es como una vereda que se llama Santa Ana de pronto por ser haber sido descubierto ahí en ese sitio pues también se le coloca así como la cultura de Santa Ana no y es más probable porque generalmente no se le da el nombre del municipio sino el de la vereda o localidad directamente así es que se llaman las esculturas claro y mire que esta es una esta es una civilización podríamos llamarla porque pues ya al desarrollar esculturas y todo eso es porque tenían eran muy complejos muchas cosas esa civilización o cultura es una es muy desconocida casi en Colombia no lo conocen en el país en toda la república muy poco conocen acerca de de esa de esa cultura o que existe un pequeño San Agustín por decir así entre Huila y Tolima y que las personas pueden visitar hay hay varios digamos cerámicas o esculturas de de esta de esta cultura de Salamanca que están en los museos de Ibagué y en el museo de Neiva y allá las pueden encontrar eso iba a decir Oscar en el museo de Ibagué hay un bosque de estatuas de la cultura de Santa Ana que a propósito ahorita hablamos del nombre vale perfecto y que sucede sucede también de que que esta cultura al parecer con el tiempo se desarrolló y bueno fue un poco más compleja y en el momento en que llegó la invasión Caribe llegaron los pijados al parecer esta cultura en la misma dujos y babadujos porque hay algo muy curioso que contó Javier y bueno en extra micrófonos y es sobre acerca de las tumbas si Oscar lo que pasa es que mira yo estoy en este momento escribiendo un libro terminando de escribirlo sobre el idioma pijao y resulta que pues los toponímicos y los nombres de las tribus son importantes entonces llegué al nombre de dujos y babadujos en el diccionario indio de Sendoya que fue publicado en 1952 cierto dice que un escritor que pena le estoy debiendo el nombre es Wilense cierto dice que este escritor Wilense habla de que los dujos vivían en el valle de Neiva ahorita Oscar me pegó una erudicción sobre el valle de Neiva sobre lo que era y pues es una zona mucho más que lo que ahora conocemos como Neiva y más hacia el norte entonces dice que ahí vivían los dujos y que estos dujos cuando se morían pensaban que se convertían en piedra y que después de convertirse en piedra con el tiempo volvían a renacer en el mundo o sea tiene una religión muy compleja relacionada con las estatuas de piedra y resulta que el mismo Sendoya dice que el escritor está como no sé de pronto hablando de más porque no cita las fuentes que tiene ¿qué pasa? como nos acaba de explicar Oscar esta cultura fue descubierta pues mucho después ¿no? o descubierta por la ciencia ¿no? porque me imagino que las personas de la zona por ejemplo una anécdota Oscar las personas de Alpujarra y Dolores tienen de esas piedras por todas partes las tratan como cualquier cosa es triste algunos niños hasta las pintan de colores les ponen caritas y eso bueno algunos las tienen como para sostener la piedra de la puerta ¿no? de la casa entonces digamos que para la ciencia no se conocía entonces en la época de Sendoya no se sabía que los dujos tenían estatuas de piedra entonces Sendoya dice pero este mal está hablando de estatuas de piedras y se sabe que las tribus y obviamente en la época de Sendoya los dujos eran simplemente pijados o sea que ahora nosotros hemos hecho análisis diferentes pero en esa época digamos la ciencia aceptaba eso pues por el tema de las crónicas claro entonces es muy probable de que de que esa cultura la misma cultura del valle del río cabrera pues sea digamos la misma los mismos dujos y babadujos pues y como de pronto quizás que lo que pasa que es que en vez de la palabra dujo o babadujo no recuerdo bien que se traduce a la vez como si fuera esclavos es como si de pronto los caribes cuando llegaron a esa zona pues los tomaron a ellos como esclavos o lo anexaron a lo que es la confederación de los pijados y entonces ellos como que les servían a esa cultura ¿no? lo que pasa es que digamos ya en la época Oscar yo estoy totalmente seguro según este texto yo creo que usted también lo tiene el que se llama Dujos y Babadujos de Belandia Jagua ¿no? bueno si no lo tiene ahí miramos como pero es un libro larguísimo exactamente sobre la estatuaria de los dujos y los babadujos ahí se nota pues estudiando las crónicas de India estudiando también los archivos de India que es la misma cultura o sea los dujos de los que hablan los cronistas y de los que hablan la gente de la república porque estos siguieron siendo digamos diferenciados claramente ¿cierto? durante la época colonial y la época republicana seguían siendo de hecho se conocen nombres de gobernadores de los dujos en el diccionario indio aparecen varios y también en el de Lucena Salmoral en los textos de Lucena Salmoral aparecen el nombre de Kyu Sindy y Puená que eran dos dujos que vivían dentro de los natagaimas o sea una tribu tan diferenciada que a pesar de que estas personas eran indígenas vivían en medio de los natagaimas pero se sabía que eran de una nación que eran los dujos entonces esa nación y por qué lo digo que es la misma porque mire primero que todo la estatuaria de los dujos o sea esa estatuaria que se encuentra en Dolores en Alpujarra es exactamente igual a nivel formal que la estatuaria de Colombia Huila y de la que usted habla de la de Tello Baraya tienen las mismas características se nota así a primera vista que es la misma cultura y se tiene claro que esa cultura de los dujos que encontraron los españoles era producía esas estatuas y las seguía produciendo casi hasta el siglo XX o sea que digamos que los dujos tenían esa costumbre digamos como decir los coyaymas hacen esto los natalegamas entonces los dujos existían como pueblo existían como una tribu diferenciada posiblemente hasta mediados del siglo XX y tenían y sabían para qué se usaban las estatuas otra cosa que quería comentar Oscar pues esto sí ya es más como pregunta ¿cierto? usted que es huilense y conoce más el tema cierto que los dujos podrían ser una irradiación ya por ejemplo posterior a San Agustín o sea gente que recordaba algo de San Agustín o algo así digamos el manejo de piedra de las caras pero que pero que tiene un origen al menos al menos en su en su arte allá en esa zona no se sabe si la cultura digamos viene de agustinianos de la desbandada o qué ¿cierto? porque usted me dice que empieza en el año 500 ¿cierto? después de Cristo y que San Agustín termina más o menos en el 700 o sea que este pueblo comienza a surgir en plena decadencia de San Agustín como si personas se fueran de allá y formaran algo pues posiblemente esa cultura de los dujos o abadujos haya sido digamos influenciada que lo que pasa es que nosotros no debemos de pronto confundir con lo antiguo con lo primitivo ¿no? porque pues pues de todas maneras toda la vida ha habido mucha relación comercial entre tribus todo y yo creo creería que quizás ellos tuvieron esa pequeña influencia por parte de lo que es la cultura de San Agustín posiblemente quizás hayan viajado hasta esa zona algunos indígenas y pues hayan aprendido esas técnicas lo mismo pasa en el caso del norte ya cuando estamos hablando de la parte del infiermito porque allá se haya todo lo que son digamos esculturas fálicas todo es en piedra entonces es como si fuera una combinación de los dos ¿saben? como si fuera como esas esculturas fálicas que hay en el norte que se realizan los chipchas o los muiscas pero que tiene como algo que ver con la cultura de San Agustín por tener esas formas esas figuras es como si se desarrolló una nueva cultura con una nueva forma de pensar pero a la vez que era influenciada por esas culturas de alrededor posiblemente haya sido eso bueno otra cosa importante que hay que anotar sobre este pueblo de los Dujos ¿cierto? de la cultura Santa Ana es que cuando llegaron los Caribe ellos quedaron como en medio ellos primero que todo ellos viven en lo que hemos pues lo que yo más bien denominamos como la olla tolimense la olla geológica tolimense entonces ellos están como encerrados en el Tolima y llegan los Pijados y ocupan todo el Tolima incluyendo el sur de donde estaban los Dujos ¿cierto? con el tiempo se sabe que los Babadujos y los Dujos comenzaron a hablar una lengua caribe y comenzaron a tener comportamientos en cierto modo caribes pero ellos digamos hay algo raro ¿no? lo que dice Oscar primero la cultura de los Dujos es extremadamente superior a la cultura de los Pijados los Pijados nunca llegaron a ser una estatua ¿sí? ni tenían eso pero como costumbre ni nada de eso ¿cierto? eran los Dujos segundo la cerámica de los Pijados nunca llegó al nivel que tienen la de los Dujos y otra cosa se nota pues eso que se habla de pronto es un poquito mamerto lo que voy a decir pero pues se dice que entre más arte como menos violencia ¿no? y los Pijados eran una tribu guerrera netamente guerrera mientras que los Dujos hacían más arte y se les dice dentro de la cultura Pijado se les llama blanditos se les llama venados se les llama carne de cacería entonces si usted lo mira no es que fueran cobardes ni que fuera eso lo que pasa es que no estaban dedicados a la guerra eran otro pueblo entonces ustedes dirán bueno ¿y por qué hablaban Caribe? pueblos guerreros y pueblos más estables como más civilizados podríamos más civilizados más tranquilos entonces ¿qué pasa? terminan hablando porque obviamente los Caribe los molestaban y está absolutamente descrito por todas partes que entraban allá a robar personas para matarla y comérsela ¿cierto? o para tenerlas como esclavos entonces ahí vemos como entonces bueno iba a hablar del tema del idioma eso ya ha pasado eso pasó con los filisteos llegan hablando griego en el 1200 a las costas del mar Mediterráneo en Palestina ¿cierto? y en el año 800 antes de Cristo o sea 400 años después hablan una lengua semítica o sea ya el idioma el filisteo del 800 es una lengua semítica ¿sí? y el filisteo del 1200 es una lengua griega entonces ¿por qué? pues porque es que están absolutamente rodeados de lengua semítica entonces estas personas estaban totalmente rodeadas cultural y comercial y a todo nivel y militarmente por pijados entonces terminan hablando la lengua de los pijados pero los pijados siempre los llaman de otra forma y los tienen como esclavos o sea nunca de hecho nunca se ve un ataque conjunto como usted siempre dice por ejemplo en las clínicas siempre se lee que los natagaymas se vinieron con los coyaymas y fueron a atacar que los de yo no sé dónde y hasta hasta se unen con los yalcones de allá del huila y se unen con otros tíos como los nasa o los paeses pero nunca usted oye hablar de los dujos uniéndose para hacer guerras nunca o sea era un pueblo que no era guerrero y posiblemente tampoco fuese caníbal sí los dujos los dujos fue una cultura totalmente diferente o sea es algo a la vez diríamos que algo bueno hay algo que estábamos hablando hace rato y era que decíamos que existían en el huila pues otras culturas que fueron más desarrolladas que en el tolima pero pues al parecer ya hay una con la cual compartimos los dos departamentos así que podríamos hablar de la de la san agustín del tolima que podría ser esa misma cultura del valle del río cabrera y pues a nivel ya formal hay dos culturas que ocupan los dos departamentos que es la cultura pijao y la cultura santa ana que es y no y es muy bueno pues chévere saber y lo que usted dice hay que dar a conocer eso a colombia la gente tiene que saber que en el tolima hay un pequeño san agustín o sea no de esa magnitud monumental pues que ya es pero si algo que digamos quedó de esa cultura que se irradió que se aprendió y que existe en el departamento del tolima y fronterizo con el huila y en el huila porque también la cultura es absolutamente fronteriza claro si entonces eso es algo muy bonito que deberíamos de rescatar y como le digo de poder visitar esos lugares me comentaba que en el en el en la bueno no sé si en la universidad del tolima o allá en lo que es esta zona de bueno el parque bueno el museo como tal allá en Ibaque existen esas esculturas ¿verdad? se llama museo antropológico y es en la universidad dentro de la universidad del tolima hay un bosque de esculturas de los dujos pero bosque bosque o sea hay montones y si están bien descritas y todo eso entonces también digamos las personas interesadas en conocer pueden ir a Ibaque o a Neiva la cual tiene sus propios bosques de esculturas de los dujos vale perfecto nosotros acá también en el Huila bueno en el Huila hay dos yo creo que la zona que sería muy buena de poder visitar y colaborar en ese tema pues sería lo que nosotros pues hace ratico nombramos que es el museo arqueológico de del valle del alto del río Cabrera que se encuentra pues allá mismo en lo que es Colombia Huila allá se encuentra a ese museo allá también tienen varias esculturas que han encontrado la gente a veces se encuentra y va y las lleva allá al sitio para que le hagan estudios y pues también en Neiva en el museo arqueológico de Neiva pues también ahí van a encontrar también otras esculturas que se trajeron de ese sitio hay algo que ocurrió hace mucho tiempo pero no recuerdo el año en en lo que es Colombia Huila se robaron unas estatuas no sé si usted escuchó esa noticia no no pero es muy lamentable no y también pues me acordó usted de esas imágenes en blanco y negro de todos los antropólogos ingleses robando a San Agustín venga ya y a dónde fue eso a dónde fueron a dónde fueron digamos todos esos agustinianos que fueron a principios del siglo 20 bueno se habla más que todo de de un arqueólogo que se llama Teodoro Preus quien él era alemán él estuvo haciendo pues unos estudios aquí en San Agustín y durante esos estudios pues se llevó unas estatuas más o menos fueron como 30 y algo estatuas que se llevaron de acá estatuas pequeñas no inmensas pero sí pequeñas se las llevaron para allá para el museo tecnológico de Berlín ahorita en estos momentos pues está trabajando sobre ese tema para poder realizar la recuperación de esta estatuaria que se llevó para allá pues estamos en la espera a ver qué sucede inclusive hay una serie que sacó hace poco RTBC una serie que se se dio por señal Colombia y se habla sobre ese tema de de digamos de la escultura creo que se llama la reportera J si no estoy mal y que inclusive lo pueden ver ¿no? lo pueden encontrar ahí en internet pueden buscar la reportera J y ahí hablan sobre sobre ese tema sobre una chica que pues comienza a hacer como esa investigación y pues habla sobre el tema de o sea se hace como una especie de paralelismo de lo actual con lo antiguo porque también sucede que se quieren llevar unas estatuas para lo que es la capital de aquí de la república y entonces hacen como ese paralelismo Oscar yo quería hacer unos comentarios pues finales sobre la parte estilística de las estatuas de los dujos y de la cultura santana o de la cultura santana y es que por ejemplo imagínense una tumba normal de un occidental de ahorita ¿cierto? la persona se acuesta boca arriba acostada horizontalmente ¿cierto? y resulta que en la parte de la cabeza está la lápida que es esa estatua y si es una mujer que muere con su bebé entierran una estatua femenina ah porque esa es la otra ¿no? hay estatuas femeninas hay estatuas masculinas y estatuas muy muy fálicas que en realidad son básicamente falos y no tienen eso esa característica ahí pero entonces y estatuas de bebés o sea de la mamá con el bebé ahí cuando muere la mamá de pronto en el parto y la entierran ahí y eso es como una lápida también o sea que en el momento en que ocurrió el enterramiento se notaba y se veía era como un cementerio se veía que había una tumba y que porque las estatuas como usted puede ver todas son puntudas abajo o sea todas son hechas para ser enterradas ahí para ser clavadas para ser clavadas en el piso sí y hay esculturadas bonitas hay unas láminas inclusive en el libro que usted habla de dujos y babadujos pues se encuentran mucho digamos los estudios de las tumbas se encuentran las figuras las esculturas de estas estas estatuas la verdad casi todas son muy parecidas o sea muestran más que todo lo que es el rostro y máximo de pronto como unos anillos y como los pezones como la punta de los pezones y hasta ahí llega y hay muy pocas que tienen digamos algunas manitos rayadas o tienen algún utensilio en la parte de atrás y son como muy muy diferentes y ahora sobre la cerámica pues también se ve la cerámica muy diferente son complejos son digamos figuras antropomorfas hay unas digamos como son para ofrendas entonces hay como seres humanos se nota que que tenía como como la cabeza algo medio redonda pero a la vez es alargada se le nota mucho quizás probablemente porque hayan sido digamos así ellos hay unas que son un poco más planas se parecen mucho como a los tunjos que hay en lo que es la cultura muisca los ojos son rayados son horizontales hay ollas también muy muy decorativas muy parecidas a lo que es la cultura de tierra adentro tiene también una similitud muy parecida tiene esas figuras a los lados como como en 3D tienen líneas también de colores líneas que se realizan a la misma digamos cerámica entonces son como diferentes tipos de esculturas pero como le digo la mayoría son mostrando lo que es se queda más que todo con el tema de la nariz los ojos se le muestra algo de frente hay unas esculturas muy chistosas no sé si Javier le ha puesto cuidado que se parecen mucho como a los pingüinos de Madagascar ¿no? o sea tienen como esa sí y hay una que parece que parece esa ¿cómo se llama? un animalito de la África una como una comadreja sí tiene la carita como sí en serio ah una cosa importante Oscar que no se puede dejar de decir sobre este tema de los dúos es que hay una estatua que relaciona directamente a los dúos con los pijados y es la estatua que tiene una chaguala y esa chaguala es la misma chaguala que está tallada en la piedra de Aipe y que también se ha encontrado en forma de metal ¿no? o sea existe las tres existe el vestigio arqueológico de la chaguala en forma de corazón metal en tumbaga y que está en el museo existe esa chaguala tallada en la piedra de Aipe y existe esa chaguala tallada en una estatua de los dúos o sea que ahí está digamos que esa estatua es más o menos de la época en que ya los pijados estaban ahí es como de 1200 1300 o sea es como una influencia ¿no? es como si quisieran representar en esa estatua digamos como eso de que de pronto ellos hayan comercializado o que ya hayan sido como parte de de esa confederación pijao y entonces como porque están ahí les tocó como realizarlo bueno podría ser como algo así como esa influencia que tienen a raíz de los de los pijados realizar esa escultura con esa con ese símbolo es ese pectoral es un pectoral de cobre rojo ¿no? es una tumbaga entonces sí claro claro ya también influencia el pensamiento porque como usted dice ellos no tallaban sino esas características físicas los pezones a veces la vagina a veces el pene a veces bueno la cara siempre los ojos siempre pero entonces nunca tallaban esas joyas en cambio digamos esos caciques dujos ya de esa época posterior usaban esas chagualas por comercio como usted dice por cosas entonces ya y como en periodos anteriores nunca se tallaban pero en ese periodo ya se tallaban y es lo que usted dice es pura influencia sí claro esa estatua se llama escultura femenina con representación de un pectoral esa está ahí en el libro aparece en la página 224 ahí mismo aparece la piedra pintada de Aipi y aparece esa figura que inclusive aparece como dos tres figuras de de ese pectoral entonces mire que eso es muy curioso es una cultura que tiene mucho misterio es algo muy bonito y que como le digo muy pocas personas en Colombia conocen bueno yo creo que ya ya para ir finalizando Javier pues ahí haciendo como un resumen hasta el momento que digamos que mensaje qué importancia ve con respecto a estas culturas que hemos visto que son podríamos llamar como estamos hablando bueno queremos como futuro ya poco a poco irnos metiendo en el tema de los caribes de los pijaos podríamos decirle como como culturas precaribes ¿no? como algo así hablando antes de como tal esas culturas entonces no sé si quiere de pronto dar un resumen o de pronto un mensaje que quiere digamos hablar acerca del tema para ya finalizar no Oscar pues agradecerle a usted y a la gente que nos escuche y decirles que si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer a las redes que vamos a publicar ahí en el video y pues que bajo este punto de vista podríamos decir que conocemos con nombres y con personajes a dos culturas diferentes en el Tolima que serían los Dujos y los Pijados con orígenes diferentes probablemente ¿cierto? y que comenzaron a aparecerse mucho pero que conservaron muchas características de sus ancestros ¿no? porque los Dujos seguían usando estatuas aún en el 1500 entonces nada y agradecerle a todo el mundo agradecerle a Oscar y que ojalá pronto podamos hacer otro capítulo de este interesante programa vale perfecto yo quería dejarles pues hay una conferencia que se va a realizar de César Augusto de la Andia Jagua él va a hablar sobre las exploraciones arqueológicas en el paisaje prehispánico o arte rupestre del Tolima ellos lo van a estar realizando el día martes primero de octubre bueno cuando ya nos escuchen quizás ya haya pasado como tal ese conversatorio pero de estas maneras ellos luego lo van a lo van a colocar para que también si de pronto quieren escucharlo y mirarlo pues sería muy bueno para que conozcan un poco más acerca del tema del arte rupestre en el Tolima pues bueno Javier pues yo creo que que este ha sido un programa muy educativo hemos aprendido mucho más sobre estas culturas pues recordarles que pues nosotros no es que seamos expertos no somos arqueólogos pero si nos encanta mucho el tema histórico queremos rescatar todo esto de que hace parte de la historia del Tolima del Huila de estas culturas precolombinas y eso es lo bonito aprender si tienen preguntas pues con mucho gusto las pueden dejar ahí en las redes pueden escribirle ahí a la página de nos recuerda la página Ivama Caima Ivama Caima igual les dejamos el link en el comentario fijado ahí en la descripción del video vale para que ingresen Ivama Caima exacto vale bien para que ingresen ahí pueden escribir sus preguntas y ya pues al próximo programa pues estaremos hablando de ello que nos espera para el próximo programa los próximos programas bueno ya vamos poco a poco a ingresar con esa cultura que por la cual pues hemos estado trabajando que es la cultura pijao pero esa cultura tiene una historia muy fascinante muy buena muy antigua porque vamos a empezar a viajar con con nuestras oyentes vamos a empezar a viajar a conocer desde dónde surgieron de dónde provienen vamos a conocer culturas que de pronto quizás muy poco conocen que se vieron influenciadas para el desarrollo de eso de cómo subieron cómo se desarrollaron y cómo poco a poco ingresaron acá y fueron formando poco a poco pues estas culturas hasta llegar a lo que es la conquista y la colonia bueno entonces Javier pues muchísimas gracias por habernos acompañado en ese programa gracias a usted Oscar hasta luego bueno entonces hasta luego y los esperamos en el próximo programa chau